Una concepción completa, una canción debe ser como una novela que tiene principio y fin. ¡Gracias! Hice una gira debajo de un palmar, era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual, era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar, sueño feliz, sueño de amor, sueño feliz, sueño de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!